De trabajo y de acceso a la Procuración de Justicia, también con esta obra detonamos los mejores espacios laborales a las mujeres y hombres comprometidos con la persecución del delito y la protección de las michoacanas y los michoaclanos. Desde el diagnóstico hecho en conjunto con la sociedad civil, reconocimos que para cambiar la situación del Estado deberíamos replantear una estrategia integral de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública.